Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas. En esta ocasión tengo el placer de contar con la presencia de Lucas Landa. Lucas es gerente de marketing de producto para la región cono sur de Logitech y bueno en primer lugar quería agradecerte por la oportunidad por darnos este espacio para poder comenzar y segundo quería que te presentes vos con nuestra audiencia que nos cuentes un poquito quién es Lucas de dónde viene qué hace cuál es tu rol específico en la compañía. Bueno bárbaro Gabriel en primer lugar bueno muchísimas gracias por el espacio para para hablar de bueno de lo que hacemos en Logitech y también para hablar de mí a ver bueno me presento como decías Lucas Landa soy gerente marketing de producto para la región de cono sur de Logitech la región de cono sur comprende seis países seis mercados los tres principales Argentina Perú y Chile y también llevamos desde aquí los mercados de Bolivia de Paraguay Uruguay y desde mi rol básicamente estoy a cargo de todo el portafolio de productos de Logitech todo lo que tiene que ver con el relacionado con el planeamiento comercial con el pricing con el lanzamiento de nuevos productos con la selección de esos productos que vamos a lanzar muy en contacto con las áreas comerciales para llegar con promociones y conexiones al canal y también al consumidor final así que todo lo relacionado con con producto de alguna manera y muy ligado con la parte comercial bueno pasa por mí de región de cono sur y yendo un poquito a mí bueno yo a ver arrancó mi carrera en Sony en 2004 ya hace más de 15 años que estoy dentro de lo que es el mercado de la electrónica de consumo propiamente dicha bueno en Sony pasé por por diversas posiciones pero siempre estuve muy relacionado a todo lo que es la venta de canal directo y bueno estuve en Sony unos 11 años más o menos en 2015 pasé a Microsoft donde allí nos conocimos con con vos Gabriel y lideré lo que era el negocio de Xbox para para Argentina y Uruguay desde desde el rol también de la gerencia de producto y en el 2017 bueno posteriormente me me uno al equipo de Logitech Cono Sur para la posición que estoy actualmente que es la gerencia de marketing de producto para la región de de Cono Sur así que bueno podríamos decir que pasaste por todos los jugadores así es el 2020 fue un año difícil por decirlo con con suavidad no ustedes tenían las cámaras que quería todo el mundo los micrófonos que quería todo el mundo los mouse y teclados que querían todo el mundo cómo cómo fue este balance no que si bien por ahí es una situación complicada en lo social a ustedes en lo comercial le fue bien por decirlo de una forma cómo cómo manejaste esas sensaciones bueno si lo describiste de manera perfecta porque fue tal cual cuando cuando esto comenzó en el 2020 que bueno comenzó el tema de la pandemia no sabíamos realmente que iba a pasar era todo una incógnita un año muy duro para para muchísima gente y lo sigue siendo hoy en día así que siempre que tener cuidado cuando hablamos del 2020 pero bueno sacando todo lo negativo que tuvo y que sigue teniendo pandemia que seguimos viviendo desde el punto de vista comercial fue un gran año para para lo que techo porque bueno toda nuestra línea de productos se vieron muy demandadas justamente como consecuencia de los confinamientos y de las cuarentenas en un primer momento hubo un faltante global de productos en todo el mundo básicamente no solamente en nuestros mercados eso eso duró aproximadamente hasta agosto septiembre de 2020 que fue el momento de explosión de la de la demanda todo el mundo estaba buscando mouse teclados están buscando todo el mundo webcams entonces la demanda explotó a nivel global y hizo que faltara producto y luego se empezó a a normalizar y bueno nosotros vimos crecimientos realmente exponenciales en toda nuestra línea de productos ya sea mouse teclados webcams auriculares y tanto en nuestro lineal de productividad de logitech como también muy particularmente en todo el lineal de gaming de logitech g también en la línea de auriculares astro que también forma parte de nuestro de nuestro portafolio así que resumiendo un poco el 2020 fue muy duro desde el punto de vista de lo social para todos nosotros pero bueno hay mucha gente que sufrió mucho y que sigue sufriendo desde el punto de vista comercial la verdad que no fue muy bien y la situación hizo que se aceleran tendencias que quizás iban a llegar dentro de algunos años se aceleraran y eso hiciera que la demanda realmente explotar otro de los puntos que también se vio muy afectado no que es habitual por ahí en la industria son las ferias sin convenciones no ustedes varias veces al año tienen unas citas que ya saben que las van a tener que son unos lugares fundamentales para lograr para primero para mostrar el producto para lograr algunos acuerdos comerciales para establecer vínculos con los usuarios cómo fue esa ausencia de eventos y el pase a lo virtual si definitivamente fue todo un desafío nosotros con su equipo que nos gusta estar muy presente muy presente con el consumidor final muy presente con nuestros distribuidores muy presente con nuestros canales y bueno la aprendemia hizo que esta presencialidad física no pudiera ser posible pero bueno la verdad que nos convertimos rápidamente le hicimos el clic muy rápido y pasamos a tener eventos virtuales ya sea con nuestros canales con nuestros distribuidores también hicimos eventos para consumir finales muchas de las ferias por ejemplo de gaming de las que participamos en los distintos países también se transformaron y tuvieron su formato virtual que obviamente no es lo mismo pero por lo menos esa presencia y esa posibilidad al gamer al jugador para interactuar con las marcas estuvo y bueno participamos de esa manera y también tuvimos que convertir muchas de nuestras actividades de marketing que eran presenciales en actividades online y la verdad el 2020 fue un año de despegue de desarrollo espectacular de todo lo que es nuestro marketing online desarrollamos muy fuertemente nuestro ecommerce y apoyamos a todos nuestros canales y a todos nuestros distribuidores con estrategias con material con capacitación con toolkits para que ellos pudiesen elevar la experiencia de los consumidores en sus propios sitios web y pudieran apuntalar toda la venta online así que bueno eso fue otra de las cosas que aceleró el 2020 y que la verdad nos pone hoy de cara al 2021 una situación muy muy sólida realmente justamente eso te va a preguntar no si si esta tendencia que se vio bueno acelerada y obligada por el contexto pensás que viene para quedarse y que va a modificar por ahí esta forma de relacionarse con los consumidores si a ver yo creo que que la pandemia lo que hizo fue acelerar ciertas tendencias ya te digo y van a llegar tal vez dentro de los próximos cuatro o cinco años esto hizo que todo se acelerará entendemos que ya no vamos a volver a la misma situación que estábamos antes sea en los trabajos en los eventos pero tampoco creemos que vaya a ser todo 100% virtual creo que vamos a ir hacia un esquema híbrido de mezcla entre eventos físicos y eventos virtuales que también vimos que son positivos pero por otro lado realmente la presencialidad y el contacto físico nos gusta a todos es casi imprescindible entonces para nosotros eso va a volver vemos que también desde que esto comenzó vimos como básicamente tres etapas en lo que fue la el comportamiento de los consumidores una primera etapa como te contaba el consumidor tuvo que salir a buscar rápidamente herramientas para poder hacer lo que hacía en la oficina en su casa y entonces fue que salió a buscar mouse teclados webcams y lo que encontrara lo compraba básicamente como para equiparse y salir no esa primera etapa de equiparse después en la segunda etapa cuando ya estaba más o menos armado dijo bueno voy ahora voy a armarme un poquito mejor no y empezó a armar sus etapas un poco más a su gusto empezó a encontrar dentro de su de su casa ese espacio dedicado para para trabajar o tal vez también ese espacio dedicado para jugar y ya dio un paso más y mejoró su teclado mejoró su webcam tal vez compró un micrófono y compró un mejor auricular y eso como una segunda etapa y ahora la tercera la tercera etapa que estamos viendo es como el desarrollo del setup definitivo del usuario en el cual ya está decidido que va a trabajar parte de su tiempo en su casa entonces quiere tener ese lugar y lo quiere personalizar quiere que refleje su personalidad quiere sentirse a gusto quiere sentirse cómodo y lo mismo con la parte gamer no al ver tal vez limitadas otras actividades lúdicas y tener no poder tal vez gastar su ingreso en otras actividades decidió satisfacer esa necesidad de entretenimiento y gratificarse comprando los periféricos que más le gustan y armando sus etapas entonces estamos viendo que ahora estamos en esa etapa en la cual también es de destacar que hay muchísimas nuevas audiencias que se han acercado al mundo del gaming en particular y están en pleno proceso de encontrar su identidad y equiparse sentís que que este público gamer que vos nombrás tiene una busca un producto más 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 premium de alta calidad y o porque bueno ustedes comercializan la línea astro o o logis que tiene unos productos nuevos high-end que qué recepción tiene ese segmento en particular si bueno el el público gamer en general la característica que tiene es un es un consumidor muy con mucho conocimiento del producto digamos ya de alguna manera llega a la tienda o al canal donde donde adquiere su producto con una idea bastante acabada de lo que está buscando hace mucho research en internet para encontrar el periférico el dispositivo que más que más se acomode y por supuesto si es un consumidor muy exigente por lo tanto exige calidad exige desempeño vemos también que está migrando y deja de tenerle miedo a los periféricos wireless que es un segmento en el cual nosotros lideramos y realmente empujamos muchísimo en nuestro portafolio ya por ejemplo más de la mitad de nuestro portafolio de mouse gamers son inalámbricos cuando el pasado eso para los gamers era un tabú prácticamente no como voy a tener un mouse inalámbrico si es más lento si se me acaba la batería bueno se dio cuenta que la tecnología actual y particularmente de la hojitech le permite tener el mismo rendimiento mejor que con un mouse con cable en un periférico inalámbrico y con una duración de batería espectacular y por lo tanto lo elige entonces si es un consumidor que ya te digo está informado y que bueno cuando compra lo hace lo hace muy consciente y elige periféricos de calidad y aparte ve a los profesionales lo que usan y entonces también hacia eso uno de los los periféricos únicos que tienen ustedes por eso son los volantes que por ahí te ofrecen una opción para el jugador no el super mega hardcore que quiere un simular una cabina de simulación que se mueva pero que te ofrece un dispositivo sólido confiable como como es la recepción en argentina de este dispositivo porque por lo general son dispositivos costosos bueno la verdad es sorprendente la recepción es espectacular y la verdad que nos llama la atención cómo se ha disparado la venta y la adopción de volantes nosotros justamente el año pasado a fines del 2020 lanzamos un nuevo volante que es el Logitech G923 que es la evolución del G29 y trae una nueva tecnología que se llama que se llama TrueForce básicamente se redismaba de retroalimentación de fuerza del volante lo cual lo hace muchísimo más realista y te permite sentir básicamente todas las implicancias de la carrera del terreno del auto las curvas el frenado los neumáticos absolutamente todo y bueno nos empezamos a ver que el argentino en particular le encanta el e-raising le encanta durante el período de cuarentena estricta en el cual las competencias de automovilística presenciales estaban suspendidas nosotros nos unimos al SuperTC 2000 y fuimos sponsors del del SuperTC 2000 y fue una experiencia realmente espectacular me sorprendí del nivel de los pilotos virtuales lo interesante también es que también competían eventualmente pilotos de autos reales y estos chicos de 15 14 16 años los ganaban en el simulador así que realmente es espectacular cómo lo reciben a la disciplina del e-raising y creemos que esto se va a seguir desarrollando y que hay hay muchísimo más para para seguir desarrollando el negocio bueno el final final del 2020 comienzo del 21 del 2021 para los que somos gamer de consola tuvimos la alegría no de lanzamiento de PlayStation 5 Xbox Series X y eso bueno a las compañías que venden accesorios como como Logi les presenta una gran oportunidad qué planes tienen para esta nueva generación de consola bueno efectivamente es lo que vos decís siempre que se lanza una nueva generación de consola se incorporan los nuevos consumidores al mercado y también los que ya eran usuarios de la consola de generación anterior así entonces quieren upgrade también su periférico principalmente el periférico más asociado a la consola es por definición el auricular nosotros tenemos dentro del del lineal dentro del portafolio de Logitech a los auriculares astro que son un auricular premium para para consolas y pc y lo interesante es que desde el momento en que se lanzó la nueva generación de consolas pudimos comunicar que el lineal de astro es compatible con esta con esta nueva generación así que eso nos pone muy contentos y también le da un respaldo muy fuerte a los consumidores que confiaron en astro para como como auricular de elección saber que la inversión que hicieron digamos la van a poder utilizar en la nueva generación de consolas y ligado a esto bueno vamos a seguir ampliando nuestro lineal de astro ahora en breve muy muy poquito este mes o el mes que viene ya está ingresando al país un modelo que es el astro a 20 que va a ser nuestro auricular de entrada inalámbrico del lineal de astro va a entrar la versión de playstation así que el plan es seguir ampliando el portafolio y dándole a los consumidores cada vez más opciones y mejores algo que además de la gente que juega que creció un montón fue la gente que hacía transmisiones los streaming aumentaron un montón y logit tiene como vos decías el teclado mouse micrófono el los auriculares los volantes y nos falta la silla qué onda sillas gamer logitech bueno año pasado la silla digamos hubo una asociación con una marca y a nivel global se lanzó una silla gamer pero fue muy limitada en cantidades de mercados muy específicos y era súper mega premium era a nuestros mercados era súper mega premium era verdad yo creo que en un futuro próximo es muy probable que tengamos digamos una silla de ese estilo seguramente asociado a alguna marca que venga desarrollando este producto porque como vos decís la verdad que tenemos toda la solución completa para para el gamer y para para el streamer no porque tenemos los teclados tenemos los auriculares tenemos la marca blue de micrófonos premium usb que es la marca número uno y la más utilizada por todos los streamers por todos los youtubers hace muy poquito también logitech adquirió streamlabs así que también ahora le sumamos software y este año estoy seguro que va va a haber muchas muchísimas novedades y lanzamientos para todos los los streamers para seguir facilitándoles el armado de su setup y haciendo que sus transmisiones sean cada vez más profesionales bueno lucas nosotros acá en el canal mayormente hablamos de videojuegos no y yo tengo casi 40 así que vengo acompañando el recorrido desde que era chiquito y quería preguntarte por esto cuál es tu relación personal con los videojuegos bueno ahora yo tengo 40 la misma edad que vos así que bueno con los videojuegos a ver yo siempre lo digo me inicié en los videojuegos y para los viejitos tal vez se van a acordar con el coleco vision que era una consola con cartuchos empecé jugando con eso bueno después llegó el family game por supuesto todo toda nuestra generación pasó por los flippers y cada vez que voy a la costa sigo pasando porque por suerte siguen estando y después en lo personal bueno pasé a la consola family game sega estuve de los dos lados play xbox así que lo lo único que me falta jugar es pc no soy yo un jugador de pc pero pero bueno si soy un jugador muy social si se quiere decir hasta me da vergüenza así que soy un gamer porque realmente me gusta jugar pero pero en pequeñas dosis y en el tiempo que que me queda disponible y muy clásico no juegos de deporte como como el fifa y y quizás aquellos 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 juegos en tercera persona que te proponen una una aventura un objetivo básicamente eso y mi juego favorito de la historia siempre va a ser el flipper de los locos adams y eso no me lo cambia nadie qué juegazo algo que se disparó bueno esto que hablamos de los videojuegos de la gente que juega en su casa y la gente que invitaba a jugar videojuegos y dentro de esto de los deportes electrónicos si bien los que estamos de dentro de la comunidad gaming lo empujamos lo manejamos porque queremos que se que se divulgue y que más gente pierda ese prejuicio de que google nene está todo el día frente a la computadora o a la consola hay un conflicto con cierta parte de la comunidad que que es tóxica que tienen mensaje mala leche a partir de eso bueno te quería compartir una pregunta que nos dejó ari hergot que es periodista especialista en videojuegos y nos preguntaba esto bueno lucas este primero felicitaciones y después te paso la dirección para que mandes algo pero no haciéndote yendo haciendo el tema de las preguntas me parece que lo que ocurre en la comunidad es que tenemos un grave problema y el grave problema es la la toxicidad no muchos estamos trabajando yo quiero saber cómo está trabajando ustedes cómo trabaja logitech para para que dentro de esta comunidad desaparezcan echemos a los tóxicos bueno gabriel a ver nosotros siempre lo lo que intentamos hacer es llevar a las comunidades con las que nos comunicamos mensajes positivos mensajes de diversión mensajes de fuego limpio mensajes de diversidad realmente lo mismo hacemos con los influencers con los streamers con los equipos con los cuales trabajamos juntos somos muy cuidadosos al momento de elegir estas personas que van a mencionar a logitech de ser cuidadosos de que compartan estos valores ya te digo principalmente son el juego limpio la diversidad que creo que ahora es un valor muy interesante que todos tenemos que poner en práctica y desde logitech lo estamos apuntalando muy de manera muy particular creemos que este esta última etapa también lo que hizo fue acercar muchísimas nuevas audiencias al mundo gamer principalmente mujeres que hasta hace muy poco tal vez venían un poquito relegadas o quizás las marcas no les hablamos de manera directa y no reparamos en que ellas tienen tal vez necesidades diferentes a la hora de la adopción de un periférico son muchos más prohibibles a o quieren mostrar su personalidad cuando juegan entonces dentro de estas de estas iniciativas por ejemplo nosotros hace muy poquito a fin de año del 2020 lanzamos la color collection que es un conjunto de periféricos con colores y pensados también más para para incluir al público femenino incluye un auricular que es el logitech g 733 es inalámbrico y que además tiene la posibilidad de ser muy muy liviano y no fue muy bien y creo que vamos a seguir en ese sentido no vamos a seguir como marca desarrollando productos y atendiendo las necesidades de las diversas comunidades que integran el mundo el mundo gamer por supuesto sin descuidar a nuestro consumidor core no y sin descuidar a nuestro segmento profesional pero también incluyendo a todos estos nuevos jugadores que juegan por diversión y que no están pensando únicamente en competir sino que están pensando en sociabilizar en conectar con sus comunidades a través de los juegos y lo quieren hacer de manera divertida por supuesto con productos de calidad y principalmente expresando en su personalidad así que bueno de esa manera estamos trabajando y así vamos a seguir bueno lucas querés comentarnos algo que tengan planeado para el 2021 como que se nos haya escapado a cada lo que estuvimos conversando bueno a ver para el 2021 lo que te puedo asegurar es que por supuesto vamos a tener lanzamientos de todos nuestros de todas nuestras líneas de producto pero bueno yendo más al segmento gamer no vamos a tener muchísimos lanzamientos de de logitech g no puedo adelantar exactamente qué estamos qué va a venir pero sí les puedo asegurar de que vamos a tener nuevos productos realmente muy muy lindos con nuevas características van a tener nuevos auriculares seguramente incorporamos nuevos mouse teclados y bueno muy pronto espero poder tener más novedades al respecto pero por ahora no puedo adelantar nada muy puntual pero bueno sabemos que se vienen cosas interesantes seguro bueno lucas no te quiero robar más tiempo primero agradecerte por la oportunidad de generar este espacio para poder conversar recorrer distintos puntos no desde del mundo gamer y quería dejarte el momento final para que te despidas de nuestra comunidad nuestra audiencia que está mirando este vídeo y que le dejes el mensaje que vos quieras bueno bueno toda la comunidad en primer lugar saludarlos agradecerles todo el feedback que nos dan a través de nuestras redes agradecerles por por elegir a la marca de periféricos número uno en argentina así que les dejo un saludo grande y estamos en contacto